Estas son las noticias de Canadá en Español de este lunes 21 de agosto. Yo soy Gabe y esto es The Bridge News. Al menos 50 edificios fueron devorados por un incendio forestal en Weskelon, en British Columbia. La provincia se mantiene en estado de emergencia y 30 mil personas han sido evacuadas debido a los siniestros. El primer ministro Justin Trudeau consideró que los incendios forestales han provocado una devastación apocalíptica y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para ayudar a la población. Vancouver y su área metropolitana han registrado altos niveles de contaminación debido a los incendios forestales. British Columbia, Alberta y Saskatchewan recibirán algunas lluvias debido a la tormenta tropical Hillary que azotó a California el fin de semana. Por primera vez en sus 53 años de historia, trabajadores de la televisora de Ontario TVO pararon actividades en demanda de mejores salarios. En Toronto, una persona perdió la vida por arma de fuego en College Street y Spadina Avenue. La madrugada de lunes, la policía busca a dos sospechosos. El legendario músico Bob Dylan se presentará en Toronto el 26 y 27 de octubre y el 29 en Montreal, en lo que serán sus primeros shows en Canadá en más de seis años. Y cerramos con este increíble video de Jaime Luis Baduin del encuentro entre un zorrillo y un mapache en Janey Stills en Toronto. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.